Buenas tardes amigos, por aquí Francisco nuevamente de Brasilando. El día de hoy voy a estar hablando acerca de un tema muy importante. Si tienes pensado venir a vivir aquí a Brasil este año próximo, el 2024, tienes que saber todos estos casos y estos temas que voy a tocar a continuación, por eso es que te tienes que quedar hasta el final del video. Vamos a hablar acerca de la política, sobre las elecciones de Argentina y acerca también del BRICS, que también mucha gente que no sabe qué significa eso, así que queda hasta el final del video. Muy bien chicos, primero que nada tienen que saber, ya saben que aquí hubo elecciones presidenciales el año pasado, ganó la izquierda, que es Lula. El actual presidente que está ahorita, que es Lula, él es socialista, no es comunista. Saben cómo son los presidentes, que son ese tipo, que tienen esa mentalidad. Una de las cosas que él hizo aquí cuando llegó empezando fue derrogar algunas leyes que ya Jair Bolsonaro había hecho o había propuesto y se habían ejecutado aquí en el país, que eran buenas para que el crecimiento del país fuera bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese periodo de tiempo, incluso en la misma pandemia, el país, Brasil, tuvo un crecimiento positivo de la economía, a pesar de la situación de la pandemia y pospandemia y todo eso. O sea, que se puede decir que a pesar de todos esos problemas, el país igualmente estaba evolucionando. Hubo las elecciones, bueno, un problemón. Por aquí, por esta zona, hubo un paro nacional, regional, perdón. Muchísimos transportistas se paralizaron, muchas locales y empresas no cerraron. O sea, fue un desastre como por una semana, porque la mayoría de la gente de esta zona del país no estaba de acuerdo con eso. Pero, en fin, los días pasaron y se quedó así. Ganó Lula. Ya él había sido presidente anteriormente, por ahí en los 2000, cuando en esos tiempos que Chávez estaba vivo y supuestamente iba a ser la unión del Mercosur de las Américas. ¿Qué pasa? Que ese señor gana aquí las elecciones. Por supuesto, como todo socialista, él cree que todo es de gracia, todo es gratis, todo es regalar, regalar, regalar. Aquí pasó eso con él, empezó a regalar dinero, los auxilios, las ayudas, todo eso, y aparte el gasto público. ¿Qué fue lo que cargó la primera cosa mala que va a pasar y que ya está pasando aquí en Brasil? Lo que pasa es que no hablan de eso. Ahorita, actualmente, la deuda interna de Brasil es increíblemente alta. Actualmente, hoy, a la fecha que estoy grabando este video, la deuda interna está en 224 billones de reais. La deuda interna es aquella deuda que se queda, que se genera internamente en el país, propiamente dicho, que son los gastos públicos que tiene el gobierno nacional. O sea, todo lo que son servicios sociales, gastos de administración, pagos de nóminas, ministerios, todo lo que engloba todo ese tipo de gastos que tiene el gobierno dentro de la nación, incluyendo esos gastos de los embajadores cuando están en otros países y todo eso. El gasto es tan increíblemente alto que los economistas de aquí de Brasil están un poquito preocupados. Yo, sinceramente, hace unos 10 años, yo a mí no me interesaba en estos temas, pero a consecuencia de que ya pasó lo que pasó en Venezuela y ahora uno simplemente tiene que informarse y siempre tiene que estar uno atento acerca de esta información que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? La deuda interna que llegó Lula incrementa porque incluso cuando estaba allá el Bolsonaro eso no pasó. Él redujo la deuda interna. No había, imagínense eso, no había. Y este señor apenas tiene un año, ahorita va a cumplir un año. Y ya casi que cuadruplicó la deuda interna. Es increíble lo que está haciendo ese señor aquí. Y lo peor del caso, amigos, es que el brasileño todavía no ha entrado en razón. Hablo con 100 brasileños aquí, nadie toca el tema, nadie habla de eso. Increíble, así como estábamos en Venezuela. Se nos estaba hundiendo el bote, el agua al principio estaba por los tobillos, después en la rodilla, en la cintura y nosotros como si nada. Así está pasando aquí actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Como está la deuda interna muy grande, no quiere tocar el tesoro público, que es la reserva de aquí de Brasil, no la quiere tocar porque es un daño grave que le haría al país. Entonces, bueno, como obviamente que lo que tiene que hacer, se tiene que recaudar dinero de alguna forma y ¡pum! Se le ocurrió la brillante idea de incrementar los impuestos. Amigo, ahora Brasil, antes Hungría era el primer país que tenía los impuestos más altos y más elevados a la población. Ahora es Brasil. Imagínense que ahora el IVA, el IVA, el impuesto al valor agregado, pasó a 27.5%. O sea, que cada vez que ustedes vayan a comprar una cosa, ustedes van a tener que pagar un IVA de 27.5%. Imagínense, eso es muy alto, eso es muy caro. Esto es solamente uno de los impuestos. Y incluyó también el impuesto de la luz, subió la luz, por supuesto, también subió el agua. Ahora, y eso lo implementó ayer, que por eso es que estoy haciendo este video, porque es bueno que sepan esto antes de venir, no vayan a caer aquí de paracaídas y como que nadie me dijo nada. Pero bueno, voy a continuar y después voy a contar eso que es súper importante. Imagínense que la parte del norte de Brasil, el nordeste, ellos no tienen tubería de agua directa. Ellos tienen que agarrar agua con forma de pozo que hacen en la tierra y obtienen el agua de abajo, del subsuelo. Eso no tiene ningún gasto público o alguna gestión que tenga que hacer el gobierno. Eso no tiene ninguna intervención por parte del gobierno. Es la misma gente que construye eso. Bueno, incluyó un impuesto, que esas personas que hicieron eso, como estaban obteniendo el agua de la tierra, por supuesto que estamos en Brasil, incluyó un impuesto, o sea, que las personas tienen que pagar por el agua que obtienen de la misma tierra y el gobierno no hizo ni planteó nada. O sea, ellos simplemente con su propio dinero ejecutaron un proyecto, obtienen el pozo, sacan el agua, igual tienen que pagar. O sea, una cosa increíble. Otra cosa es que aquí en Brasil, muchísimo pasa eso mucho aquí, hay muchas, muchas casas que hacen eso. Tienen paneles solares y, por supuesto, que es energía solar. O sea, ponen sus paneles en el techo, el gobierno no tiene que... O sea, ya tú pagaste el impuesto cuando compraste los paneles, ya le otorgaste al gobierno lo que tenías que otorgarle. Pero bueno, ahora el hombre llegó, Lula, y también tiene que pagar un impuesto por usar la energía del sol, o sea, la radiación del sol. O sea, una cosa que viene del sol, o sea, una cosa increíble. La gente aquí está, los que saben, con los que hablo, están indignados, o sea, una cosa de loco. Y bueno, en fin, así ha pasado y está pasando. Ahora, fue ayer que implementaron esto, que fue lo peor, amigo, por eso es que hay que estar ligados, como dicen aquí. Las empresas, todos los empresarios, las grandes empresas, tienen que pagar un impuesto, por supuesto, al Estado, por cada empleado que tienen, ¿me entiendes?, según el salario. Actualmente, depende del ramo y de la clasificación o el tipo de empresa, el impuesto va del 1% al 3.8%. O sea, ¿qué significa eso? Que si a mí me pagan, por ejemplo, 2.500 reais, según el ramo de la empresa donde yo estoy trabajando, la empresa tiene que pagar, por ejemplo, el 3% de mi salario a la empresa. Imagínense la cantidad de empresarios, o sea, la cantidad de dinero que tiene que otorgar la empresa al Estado, por, o sea, escuchen, porque esto es una loquera. Paso del tope es 3.8. Bueno, ahora del 1, del 3.8, pasó al 20%, amigo. O sea, actualmente ahorita no han pagado las utilidades, que aquí le dicen decimos terceros. Es raro porque la mayoría de las empresas pagan el 20 de noviembre. A la fecha aún no pagan, me imagino yo, no he preguntado, pero me imagino que es que están amordándose a eso, porque ya es algo que se ejecutó y tienen que implementarlo. Entonces, imagínense, es una grosería, señores, casi cinco veces más. ¿Qué va a acarrear eso? ¿Cuáles son los prejuicios que va a tener eso o que va a pasar aquí en Brasil? Muy sencillo, amigo, lo que ya está pasando. Aquí hay una empresa grande que se llama, o sea, la fábrica de la Volkswagen, que todavía no se ha hecho oficial, pero ya prácticamente lo está haciendo paulatinamente. Están cerrando operaciones aquí en Brasil, la Volkswagen, amigo, la fábrica, porque no es una ensambladora, la fábrica, imagínense la cantidad de personas que ha quedado desempleada. La General Motors también, amigo, tienen cuatro sucursales aquí en Brasil, cuatro, amigo, y ya votaron a casi 20 mil personas. O sea, demitieron, que mandaron embora. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que trabaja ahí, porque esa empresa, la mayoría, está en el nordeste, donde normalmente Lula obtuvo la mayoría, pero una grosería, ¿no? O sea, la mayoría de la gente de allá votó por Lula. Entonces, ¿qué pasa? Que esos trabajadores, ahorita están en greve, que aquí le dicen así a las manifestaciones, están paralizados, porque ellos quieren obligar a los empresarios a que no los voten porque les hubieron, o sea, una cosa incongruente, o sea, ahora quieres obligar a la persona que está generando los empleos aquí en Brasil, que aparte lo estás obligando a pagar más impuestos, a que no vote a la persona porque, por supuesto, que tienen que tener una reducción de personal, porque ¿cómo van a hacer para mantenerse? Van a quebrar, pues. Entonces, bueno, amigo, eso es hablando de los impuestos. Aquí la cosa se va a poner un poco apretada. Bueno, aparte de eso, antes, hace unos meses, tú podías comprar online, o sea, por Aliexpress, Alibaba o Amazon, y el precio que te salía en la descripción, cuando tú hacías la compra, eso es lo que tenías que pagar. No, no tenías que pagar más nada. Siempre y cuando el valor no superara los 450 reais, si no me equivoco. Ahora no, ahora cada vez que tú hagas una compra internacional, ya le metieron el impuesto también. Ahora tienes que pagar impuesto obligatoriamente. No importa la cantidad de dinero que vayas a gastar, tienes que pagar un impuesto también a aduanero. Entonces, la cosa es así ahora, amigo. Brasil ahora se convirtió en el país que más cobra impuestos a su población, a su gente. Eso es una de las cosas que tienes que saber y que ya está, ya en realidad ya está, pero la gente, como estamos en pleno diciembre, utilidades, viene el verano, las playas, la gente está tan alborotada y tan feliz con lo que está pasando externamente que no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que al principio del año que viene es que van a empezar a sentir el arañazo. Ya yo sé lo que va a pasar, entonces, bueno, ya estoy preparado. Prepárense entonces también si tienen pensado venir a vivir para acá. Eso es una de las cosas. La otra cosa es que ya saben que Nicolás Maduro vino hace unos meses para acá, para Brasil. Todo el mundo está indignado, todo el mundo está molesto por eso. ¿Cómo es posible que Lula va a recibir un carajo de esto aquí que todo el mundo sabe lo que es? Antes que Nicolás Maduro viniera, aquí en Brasil, la Caixa Económica, que es el banco principal de aquí de Brasil, que se carga de dar créditos inmobiliarios y eso, el banco daba muchísima facilidad a los venezolanos que estuvieran aquí radicados aquí en Brasil para poder comprar su apartamento y su casa. Era relativamente fácil hacerlo. Desde que llegó Maduro, porque me puse a investigar bien y parece que sí es eso, no estoy hablando con completa seguridad, pero un 90% sí. Que cuando llegó aquí Maduro, que vino a buscar dinero, por supuesto, una vez que ese señor se fue, en las reuniones que tuvieron, mire, ahora hubo un cambio radical aquí en Brasil. Antes que viniera Maduro y que Lula tomara el poder, nosotros podíamos hacer cualquier trámite aquí en Brasil sin problema. era gratuito, estoy hablando de la Embajada de Venezuela, obtener un certificado de la licencia, documentos, cualquier tipo de gestión que tuvieras que tener aquí en Brasil, con la Embajada de Venezuela, cuando era la Embajada de Guaidó, era gratuito y se hacía online, no había problema, no había que pagar nada. Ahora que está Lula aquí, todo se ha vuelto una verga aquí, una traba completamente, para poder sacar la licencia, amigo, es un problema ahora aquí. La traducción del... Perdón, ahora para poder obtener el certificado de la licencia, el de TRAN, es otro problema aquí, increíble lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, amigo, ahora es un problema, la Embajada no responde a los correos, no tienes cómo comunicarte con ellos. Ahora por pedir un simple documento, una hoja, amigo, un papel que es algo tan básico, lo mínimo son 60 dólares, 60 dólares, imagínense eso. Ahora la Embajada está poniendo mil trabas. Ahora para poder obtener un documento o algo, casi que te están obligando a ir a Brasilia, que es donde está la sede principal de la Embajada. Entonces, por supuesto que estamos hablando, no estamos hablando de Uruguay ni de Ecuador, que tú casi que en bicicleta te puedes recorrer el país en un día. Aquí no, amigo, estamos hablando de un país extremadamente grande, que por supuesto ir de a donde yo estoy, para ir a Brasilia, muchachos, es muy lejos. Entonces, bueno, el punto es que es eso. Pusieron mil trabajadores a la Embajada para un documento, gracias a Maduro, y la Caixa Económica cambió las leyes y las normas para que ustedes ahora puedan optar por un crédito inmobiliario. Antes, ustedes con una residencia, incluso con el refugio, yo conozco personas que pudieron hacerlo con el protocolo de refugio increíble, que se metieron en su problema de una vez en la broma y le financian su casa. No aquí donde yo estoy, en otro estado, pero con la residencia y con el protocolo de residencia lo podías hacer. Ahora eso cambió. No lo están negando los créditos inmobiliarios, pero sí te están exigiendo que ahora tienes que tener residencia permanente. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que esperar que tu residencia temporal, dos años y algunos meses, tengas que cambiar a residencia permanente para poder ir al banco y obtener ese documento. Pero ahí es donde vamos con un caso. En esos dos años tú tienes que ser un buen ciudadano, tienes que ser un ciudadano ejemplar, tienes que estar trabajando, no puedes tener multa, porque puede ser que te pongan trabas al momento de ir a la Policía Federal a obtener la residencia permanente. Bueno, esa es una de las tantas cosas. Una de las cosas maravillosas que tiene Brasil es eso, que es bastante accesible obtener una casa, solo que ahora cambió eso, gracias a que la belleza del presidente que tenemos en Venezuela vino para acá y nos vino a joder más de lo que ya nos ha jodido el coño más de eso. Otra cosa, amigo, es que ya saben que hubo elecciones en Argentina, ganó Milet, súper contento por eso. Yo sé que eso va a ser un cambio, pero buenísimo para toda la región, porque ustedes no lo creen, amigo, eso va a ser algo que va a impactar positivamente en Latinoamérica. Mucha gente no va a concordar con eso, pero sí va a ser así. Y Argentina, su principal socio comercial es Brasil. Y el principal socio comercial de Brasil es Argentina. Entonces, prácticamente son dos países que están así. Actualmente, amigo, hay una disyuntiva aquí, porque ahora, como Milet es de derecha, Lula es de izquierda, no hay esa empatía ahora entre presidentes. Entonces, parece que no van a tener buenas relaciones y parece que no van a tener buenas relaciones y eso va a impactar en la economía de Brasil. Entonces, eso es algo también que es bastante, que hay que tomar en cuenta aquí bastante. Chicos, y aparte de eso, tienen que tener en cuenta también esto, que hay una organización internacional muy importante, que ya es una institución muy importante, que es los BRICS. El que no sepa, bueno, de hecho, voy a hacer un video hablando de eso también, porque va a ser importante. Va a ser muy importante, es un tema muy amplio, pero le voy a dar un pequeño resumen. Los BRICS es una organización que se creó allá hace unos 3, 4 años atrás, que las palabras BRICS son las iniciales de los países a los cuales pertenecen, que son 5. Está Brasil, está Rusia, está India, está China y está Sudáfrica. Entonces, por supuesto que estos son países que son altamente exportadores e importadores de insumos de aquí en el mundo y ellos vienen prácticamente a contrarrestar lo que es la OTAN. Es una organización, o sea, la OTAN, este es el tratado de Atlántico Norte, ellos prácticamente dominan el mundo. Ahora, con esta organización que se creó, que ya se creó, ellos vienen como que a contrarrestar esa parte. Entonces, ¿qué vienen a hacer ellos? Una de las tantas cosas que vienen a hacer, que venían a hacer, porque Argentina era parte de ese grupo que ya después de los 5 que iniciaron, ahora sí, ingresaron otros países, se agregaron, entre eso está Argentina también, pero Mileia dijo que sí va a salir de eso. Una de las cosas que va a hacer es que quieren eliminar el dólar de circulación de Latinoamérica, en realidad de todos los mercados en los cuales estos 5 países hacen sus comercios, pero aquí en Latinoamérica, por supuesto Brasil y Argentina, iban a ser unos países de toda Latinoamérica que iban a implementar esa moneda, esa criptomoneda que ellos crearon, que se llama BRICS, de hecho ya hay una cripto que se llama así, hay unas monedas que ya se están comenzando a comercializar por ahí, que vienen con eso y vienen grabadas las banderas de los países a los cuales pertenecen. Dentro de poco voy a hacer un video hablando de eso, es un tema muy amplio, va a tener unas ventajas y va a tener unas desventajas, pero va a ser un cambio grande porque ahora Argentina ya no pertenece ni va a pertenecer porque ya sabemos que este país ahora con Mileia pues él ya tomó la decisión y se va a retirar. Muy bien chicos, y también recuerden que yo me encuentro en Santa Catarina, yo me encuentro en Florianópolis, mi percepción es esa, yo estoy aquí, recuerden que Brasil es un país extremadamente grande, si hay personas que están en otros estados, yo lo veo de esa forma aquí, cómo ustedes están viendo la economía en esos países, en esos estados en los que se encuentran, he visto personas y videos que en la parte del nordeste ya la crisis está comenzando a pegar bastante por allá, en lo que es en Sao Paulo también, en las zonas comerciales que ya hay muchos locales que están comenzando a cerrar, y bueno, entonces ya estamos empezando a entrar en una recesión económica aquí gracias a la deuda interna, pero esa es mi percepción que yo estoy aquí, recuerden que Santa Catarina aquí en Florianópolis es un estado altamente empresarial, hay muchísimas empresas, prácticamente aquí el conglomerado empresarial es el que manda aquí en este estado y eso es buenísimo, de todos los estados de Brasil este es el más de derecha, pero como les estoy diciendo, si ustedes están en otro estado, están en Paraná, están en Salvador de Bahía, en Pará, Mapá, todos esos estados por allá, Mato Grosso, dime cuál es tu percepción, escríbenos en los comentarios ahí qué opinas tú de lo que está pasando, cómo está viendo tú la economía por allá, pero a pesar de todo lo que le estoy diciendo, amigo, aquí la gente, hoy es el viernes libre, ya sabes, de los descuentos y eso, la gente está comprando, Florianópolis está que se revienta, hoy es la inauguración de Natal, que es la Navidad aquí en Palos, la gente anda feliz, todo el mundo anda con sus dos carros, su moto, o sea, y por donde yo vivo y por donde yo paso siguen construyendo, de hecho aquí enfrente están construyendo un edificio, unas empresas nuevas que van a colocar ahí y eso es lo que les quiero explicar, pues que a pesar de todo, las cosas malas que están pasando, igual aquí se sigue moviendo el dinero, sigue la gente yendo, la gente sigue viviendo su vida tranquilo, feliz, mañana vamos a ir a ese mercado, cuando pasan ese tipo de cosas, la gasolina tiene que subir, pero aún no ha subido y cuando sube la gasolina, por supuesto que suban los alimentos, mañana vamos a ir a hacer un mercado, vamos a ver qué tal, cómo me voy a pasar un videíto por Instagram, de todas formas, si no nos han seguido en Instagram, todavía lo invito a que lo hagan, consiganos como Brasilando, ahí siempre colgamos información buenísima también, así que les recomiendo que lo hagan, entonces bueno chicos, comenten ahí en la cajita de comentarios, qué piensan de lo que está pasando, de qué les gustaría que hablar ahora próximamente en mis próximos videos, ahorita actualmente me encuentro leyendo muchísimo porque Brasil es un país que funciona completamente diferente, amigos, que funciona muy diferente a cómo funcionan los países republicanos como Venezuela y Perú, su constitución es prácticamente muy similar, debe ser como nosotros dependimos de lo que fue el reinado de España, no sé si es que todos esos países latinoamericanos tienen prácticamente la misma constitución o fue porque fue escrita en su mayoría por Simón Bolívar, o sea, fue la base, pero aquí es completamente diferente y todavía no he terminado de entender cómo funcionan las leyes aquí, los funcionarios, que es bastante extraño, entonces hay que empaparse bien con el tema, entonces bueno chicos, agradezco muchísimo que hayas visto este video, próximamente estaré subiendo videos nuevos, así que me gustaría que te suscribas al video, apóyame, ayúdame con eso y dale like al video, así que muchísimas gracias.